¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Era cuando no se volvió, ¿no? ¿Con que? ¿No? ¿No? ¿Y ahora sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién? ¿Clarad? ¿Mi pita de aquí? Mirad, en aquel juego no ha funcionado porque era un poco desagentado. Lo que tienes que hacer es hacer ese juego, hacer una representación de los jugadores de otra forma para que funcione mejor. Pensad que en ello no hay nada más, pero lo mismo se puede hacer con otro tipo de ganancias. Tal y como iba ahí, la estructura de que conozca la jugada de gobierno no funciona. A ver vosotros. A ver vosotros. A ver vosotros. A ver vosotros. No, 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 lo que has pasado. Se ha tirado eso del poco. No te llega el tremendo de aquí. Nosotros tampoco. Estamos listos. Que salga. Ya, pero que sale. Álvaro, que salen de bienes. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Voy! ¡¿Quién le da?! ¡Ah, la parte hermana! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vuelva a solución? ¡Ey, responsable! ¡Vuelva a solución! ¡ theirnt vamos! ¡Shh! ¡Venga! Venga, venga. Venga, venga, venga. Un poco más allá. Ese juego... Ese juego es... No recuerdo cómo se llama, pero sí. Y se hace con una bola... Creo que se llama Cataluña. Y se hace con una bola. Eh... Está bien, pero que vaya. No he leído a este juego porque no hay otra camisa. Prácticamente. Es de descartar. Ahora lo primero es la solución. Y la corral. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Es de descarte. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Si en lugar de esta estructura en línea os ponéis como en rugby, así alineado como el primero un poco más adelantado. El primero, aquí es como más adelantado, más adelantado. El primero es adelantado, aquí es menos adelantado, un poco así, un escapo. Mata, tú mata, mata. Dale el balón a la parte. Si intentáis seguir esta estructura, pues lo voy a decir por aquí. La otra estructura. Ella intenta ocupar esa posición y que el balón vale con el línea. ¿Dónde es raro? Tu madre. Por generar, te va a dar la última posición. Esta es la misma disposición, aquella que es el primo. Esta es la misma disposición que cuando vas a rueda. ¿Vale? Exactamente igual. Tenéis que dar los bajos cuando vuelan el invierno, o esperándolos, que están de un lado o otro, hacen lo mismo. Van haciendo esto. Entonces, tú vas hacia arriba, tú la coges en la posición, la coges en la posición y nosotros en la calle. ¿Lo entendéis? Siempre el balón un poquito hacia adelante y hacia arriba. Venga, intentad. Venga, intentad. Venga. 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 Pero, vaya a probar. Venga, vaya a probar ese juego así, esa forma. Pero, con alguna no. No se toca el suelo. Cuando toca el suelo, os veis al principio. ¿Y quién toca? ¿Quién empieza de nuevo? No siempre empieza aquí. Empieza a donde tocaba la prueba. Controla el suelo. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Rápido, que queremos ver la solución como la hacéis! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Plante金as porque no podrían llevarla a los insectos. ¡Vamos! ¡Rápido, pasión en realidad, puso ¡Venga, la tierra! ¡Pero cybersecurity! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ребята ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos a la quinta! ¡Venga, eh! ¡Pruébarlo vosotros! ¡Venga vamos! ¡André! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!